Oriente Medio, una región sinónimo de conflicto, ha sido el foco de atención internacional durante más de un siglo. Su complejidad surge de una multitud de factores étnicos, religiosos y políticos, cada uno de los cuales contribuye a la actual turbulencia que se observa en Irán, Irak, Siria, Líbano, Israel, Palestina y Yemen. El conflicto actual de Israel con Irán y Palestina podrá afectar rápidamente al mundo entero, por lo que es hora de entender la realidad del Medio Oriente. A principios del siglo XX, la desintegración del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial marcó un momento crucial en la historia del Medio Oriente. El acuerdo Sykes-Picot, negociado en secreto por diplomáticos franceses y británicos, dividió la región en esferas de influencia, sin tener en cuenta la composición étnica y sectaria de las poblaciones locales. Esta partición arbitraria sembró las semillas de muchos conflictos modernos mediante la creación de estados artificiales cuyas fronteras reflejaban los intereses europeos en lugar de las realidades locales. Además de estas maquinaciones coloniales, el descubrimiento del petróleo añadió una nueva capa de complejidad. El petróleo se convirtió rápidamente en un recurso estratégico crucial, atrayendo aún más la atención internacional hacia la región. Los británicos, que ya habían establecido una presencia a través de protectorados y puntos de control estratégicos como el Canal de Suez, intensificaron su participación formando la Compañía Petrolera Anglo-Iraní. Esto no solo solidificó la influencia británica en Irán, sino que también preparó el escenario para futuros conflictos por los recursos energéticos. La importancia geopolítica de la región continuó aumentando con el desarrollo del ferrocarril de Berlín a Bagdad por parte de Alemania y la protección rusa y francesa sobre las minorías cristianas, que fueron movimientos estratégicos para extender su influencia sobre el Imperio Otomano que se desmoronaba. Estos intereses internacionales a menudo chocaban, y las poblaciones locales a menudo se veían atrapadas en el fuego cruzado de las luchas de poder que se extendían mucho más allá de sus fronteras. Después de la caída del Imperio Otomano, el Medio Oriente fue remodelado por el creciente nacionalismo y la creación de nuevos estados bajo el sistema de mandatos impuesto por la Sociedad de Naciones. Sin embargo, estas nuevas fronteras a menudo no se alineaban con los paisajes étnicos, culturales y religiosos de las regiones que dividían. Por ejemplo, a los kurdos se les prometió una patria que nunca se materializó, dejándolos como uno de los grupos apátridas más grandes de la actualidad, dispersos por Turquía, Siria, Irak e Irán. Y frecuentemente sujetos a persecución. Las promesas hechas durante la Primera Guerra Mundial, como las hechas a la familia hachemita de un reino árabe independiente, no se cumplieron en gran medida, lo que provocó un desencanto generalizado y sentó las bases para nuevos conflictos. El papel de los hachemitas en la dirección de la revuelta árabe, con el apoyo de figuras como Thomas Edward Lawrence, fue significativo, pero finalmente resultó en una decepción política cuando los tratados de posguerra no cumplieron con los compromisos británicos. El período de entreguerras también vio el surgimiento de las aspiraciones sionistas, que se formalizaron con la declaración Balfour del gobierno británico. Esto complicó aún más la dinámica regional, ya que chocaba con las aspiraciones nacionales de los árabes palestinos y otras poblaciones autóctonas. El establecimiento de Israel, en 1948, desencadenó una serie de conflictos con sus vecinos árabes, que siguen resonando en las estrategias geopolíticas y militares de la región. Una breve pausa para entender el establecimiento de Israel. Durante la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido promovió revueltas árabes contra el Imperio Otomano, mientras expresaba apoyo a los judíos con la declaración Balfour. Tras la guerra, Palestina quedó bajo el mandato británico. La tensión entre árabes y judíos aumentó, culminando en la partición propuesta por la ONU en 1947, que fue aceptada por los judíos pero rechazada por los árabes. Finalmente, en 1948, con la salida de los británicos, Israel declaró su independencia, marcando el inicio de la Nakba, o catástrofe en término árabe, para los palestinos. Israel se convirtió en una potencia militar y tecnológica, mientras que los palestinos continúan luchando por el reconocimiento internacional en medio de conflictos y millones de refugiados. La tensión global entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría intensificó aún más los conflictos en Oriente Medio. Ambas superpotencias veían la región como un tablero de ajedrez estratégico para ganar influencia, a menudo apoyando a bandos opuestos en conflictos locales. Por ejemplo, la participación de Estados Unidos en el golpe de estado de 1953 en Irán, que derrocó a un primer ministro elegido democráticamente a favor del fortalecimiento del shapro occidental, sembró semillas de resentimiento que más tarde contribuirían a la Revolución Islámica de 1979. Esta revolución transformó a Irán en un estado teocrático bajo el Ayatolá Jomeini y marcó un cambio significativo en la política de Oriente Medio. El nuevo régimen de Irán, antagónico a Estados Unidos y sus aliados, en particular Israel, adoptó una política de apoyo a las milicias chiítas y otros grupos aliados en toda la región, polarizando aún más su relación con países de mayorías sunitas como Arabia Saudita. La rivalidad entre Arabia Saudita e Irán encapsula gran parte de los conflictos actuales de la región. Ambos países ven las diversas guerras civiles y conflictos dentro del Medio Oriente como escenarios para extender su influencia y contrarrestar el poder del otro. Esta estrategia de guerra indirecta ha tenido efectos devastadores en la región, contribuyendo a la inestabilidad y el sufrimiento que se ven en Yemen, Siria y otros lugares. Arabia Saudita, que busca mantener el status quo, teme el potencial desestabilizador de levantamientos que podrían inspirar sentimientos similares dentro de sus fronteras. Por el contrario, Irán, como estado revolucionario, pretende remodelar el orden regional en su beneficio. Esta diferencia ideológica fundamental impulsa gran parte del conflicto entre ellos, ya que cada nación respalda a facciones opuestas en conflictos regionales, desde el apoyo de Irán a los hutíes en Yemen, hasta el respaldo saudí a las fuerzas sunitas en Siria. Hasta aquí hemos hablado del pasado colonial, el auge del nacionalismo, la dinámica de la Guerra Fría y el origen de las rivalidades regionales. Ahora hablemos de la actualidad y el futuro del Medio Oriente. El panorama de Oriente Medio en el siglo XXI está dominado por guerras de poder alimentadas por la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, lo que refleja divisiones históricas, religiosas y geopolíticas más profundas. Estos conflictos no son meras luchas por el territorio, sino batallas por la supremacía ideológica y religiosa con Arabia Saudita sunita y el Irán chiíta tratando de extender su influencia en toda la región. Irán, con su rica historia y memoria de imperio, se ve a sí mismo como un líder regional legítimo, moldeado tanto por su pasado preislámico como por el islámico. La revolución iraní de 1979 alteró drásticamente su política exterior, convirtiendo al país en un bastión del sentimiento anti-occidental y en un promotor de la gobernanza islámica. El liderazgo de la yatolá Yomeini transformó a Irán en un estado teocrático que buscó activamente exportar sus ideales revolucionarios posicionándose contra Estados Unidos y sus aliados regionales, particularmente Israel y Arabia Saudita. La doctrina estratégica de Irán se ha caracterizado por su apoyo a grupos delegados como Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y varias milicias en Irak y Siria. Esta red, a menudo conocida como el eje de la resistencia, tiene como objetivo contrarrestar la influencia estadounidense e israelí y proteger los intereses iraníes sin participar en una confrontación directa. El uso de grupos delegados permite a Irán un grado de negación plausible, lo que complica las respuestas internacionales y permite a Irán influir indirectamente en los conflictos regionales. Por el contrario, Arabia Saudita se posiciona como el guardián del Islam sunita, con su control sobre las ciudades santas de la Meca y Medina, reforzando su legitimidad religiosa. El ascenso de Irán como potencia regional y su desafío directo a la influencia saudí ha llevado a Riyadh a adoptar políticas exteriores más agresivas, incluidas intervenciones militares, sobre todo en Yemen. La participación de Arabia Saudita en Yemen está impulsada principalmente por su deseo de contrarrestar la influencia iraní y evitar que los hutíes, percibidos como representantes iraníes, controlen su frontera sur. Arabia Saudita también sigue profundamente involucrada en Siria, apoyando a grupos rebeldes contra el régimen de Bashar al-Assad, que está respaldado por Irán. Este conflicto de poder ilustra aún más hasta qué punto la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán da forma a la dinámica regional, con ambas potencias explotando las divisiones locales y sectarias para promover sus intereses estratégicos. La primavera árabe de 2011 añadió otra capa de complejidad al rompecabezas geopolítico de Oriente Medio. La serie de levantamientos en todo el mundo árabe tuvo efectos diferentes en Irán y Arabia Saudita. Irán vio los levantamientos como una oportunidad para debilitar a los regímenes alineados con Estados Unidos y difundir su modelo revolucionario. Por el contrario, Arabia Saudita los vio con alarma, temiendo que la propagación de la revolución pudiera inspirar disturbios similares dentro de sus propias fronteras. Las diferentes reacciones a la primavera árabe exacerbaron aún más la rivalidad, lo que llevó a un aumento de la guerra de poder en zonas de conflicto emergentes como Libia y Bahrein, donde ambas naciones apoyaron a facciones opuestas. La persistencia de estas guerras de poder y la participación de potencias externas como Estados Unidos y Rusia solo sirven para perpetuar el ciclo de violencia. Las intervenciones de Estados Unidos, a menudo en respuesta a las acciones iraníes, han llevado a enfrentamientos directos, incluida la notable escalada tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020. Este incidente puso de relieve la naturaleza frágil y volátil de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y subrayó la inestabilidad regional más amplia. La presunta participación de Irán en el suministro de armas a varios conflictos, incluidas las fuerzas rusas en Ucrania, demuestra su intención de expandir su influencia más allá de Oriente Medio. Tales acciones no solo exacerban las tensiones con Estados Unidos, sino también con la OTAN y los países europeos, lo que complica los esfuerzos diplomáticos destinados a resolver los conflictos regionales. Y antes de hablar del futuro, entendamos rápidamente el conflicto actual entre Israel e Irán, que es temido por su posibilidad de escalar a una guerra a gran escala. Inicialmente, Irán e Israel no tenían relaciones adversas, incluso compartían enemigos comunes alrededor del momento de la fundación de Israel en 1948. Esta dinámica cambió drásticamente después de la revolución islámica iraní de 1979, que vio el derrocamiento del Shah, aliado de Occidente, y el ascenso del régimen teocrático del Ayatollah Khomeini. El gobierno de Khomeini adoptó una postura fuertemente anti-Israel, rompiendo los lazos anteriores, incluida la cooperación militar y el comercio. Desde entonces, Irán ha apoyado a varios grupos opuestos a Israel, como Hezbollah, Hamas y la Organización para la Liberación de Palestina. Este apoyo se ha manifestado en conflictos como la Guerra del Líbano de 2006 y las tensiones continuas en Gaza y Siria, donde Irán respalda a las fuerzas opuestas a los intereses de Israel. La animosidad también se ha extendido a áreas como la guerra cibernética y acusaciones de sabotaje y asesinatos vinculados a los esfuerzos de Israel para socavar el programa nuclear de Irán, que es un punto de contención significativo debido al temor de que Irán desarrolle armas nucleares. La situación se ha deteriorado recientemente aún más, marcada por un ataque directo de Irán en suelo israelí el 7 de octubre de 2023 y un ataque aéreo israelí sobre la embajada iraní en Damasco el 1 de abril de 2024, que ha escalado significativamente las tensiones. Estos eventos plantean preocupaciones sobre una posible guerra regional a gran escala que involucre a Estados Unidos, que históricamente ha apoyado a Israel, pero ha llamado a cesar fuegos ante la reciente violencia. Mientras el Oriente Medio sigue lidiando con estos conflictos arraigados, el futuro sigue siendo muy incierto. La rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, agravada por la participación de las potencias mundiales, deja poco espacio para la paz o la estabilidad. Además, las crisis humanitarias resultantes de estos conflictos, como las del Yemen y Siria, siguen causando un inmenso sufrimiento a millones de civiles. En conclusión, los conflictos de Oriente Medio están profundamente entrelazados con agravios históricos, legados coloniales y estrategias geopolíticas modernas. Sin un enfoque amplio para abordar las causas subyacentes y mediar entre los principales actores regionales, las perspectivas de paz siguen siendo sombrías. ¿Cuál crees que será la solución para resolver los conflictos del Medio Oriente? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Adiós.